¿Cuáles son las características principales de las ondas periódicas? ¿Cuáles son las características principales de las ondas periódicas? ¿Cuáles son las características principales de las ondas periódicas? Y la ventaja que nos aportan los fasores es que la forma de resolver este tipo de circuitos es mucho más sencilla. Ayer hicimos un desarrollo no del todo práctico porque todavía arrastrábamos el término e elevado a j omega t, que se nos va en todos los términos, siempre y cuando la frecuencia angular de la fuente sea la misma, o si tenemos varias fuentes, todas ellas tengan la misma frecuencia angular. Eso ya lo veremos. Pero, en general, el método parecía algo más sencillo. Pues, con este nos vamos a quedar de momento. De momento y para siempre. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo responden los elementos pasivos básicos, es decir, resistencia, bobina y condensador, a esta transformación fasorial. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, en concreto, para una resistencia, ¿cómo son ese fasor de tensión y de intensidad? Pues, vamos a tener una resistencia a través de la cual circula una intensidad en función del tiempo, que tendrá una forma sinusoidal y una tensión que también tendrá una forma sinusoidal. Vamos a decir que U de T sea igual a la amplitud U sub cero por el coseno de omega t más phi sub u. Y la intensidad I de T en la resistencia tendrá la intensidad I de T en la resistencia tendrá la forma I sub cero por el coseno de omega t más phi sub i. Pues, lo que vamos a hacer es aplicar la transformación fasorial. Es decir, vamos a decir que a través de la resistencia tenemos una caída de tensión, que es un número complejo caracterizado por su amplitud U sub cero por E elevado a J que multiplica a omega t más phi sub u. Y, por tanto, también podremos definir un fasor intensidad en esta resistencia de la forma I sub cero por E elevado a J omega t más phi sub i. Y, ayer dijimos que con los fasores se mantienen todas las leyes y todos los teoremas que hemos estudiado hasta ahora. Por tanto, ¿cómo será la relación entre esta tensión y esta intensidad en la resistencia? Bueno, pues, si aplicamos la ley de Ohm, lo que nos dirá es que la tensión, el fasor tensión, será igual a la resistencia por el fasor intensidad. Esto se sigue cumpliendo en el dominio fasorial. Pues, vamos a desarrollar un poco. Vamos a tener que U sub cero por E elevado a J omega t más phi sub u tiene que ser igual a R por I sub cero por E elevado a J omega t más phi sub i. Bien, fijaos de nuevo que en todos los términos tenemos elevado a J omega t. Por tanto, podemos desacoplar y me quedaría que U sub cero E j omega t elevado a J phi sub u esto tiene que ser igual a R por I sub cero por E elevado a J omega t por E elevado a phi sub j phi sub i. De forma que yo me puedo cargar este elevado a J omega t y este elevado a J omega t para resolver esta ecuación en números complejos que tengo que hacer. Por una parte, igualar módulos y por otra parte, igualar argumentos. Entonces, lo que me va a quedar es que la intensidad I sub cero o la amplitud de la intensidad que circula a lo largo de esta resistencia de valor R, que no lo he puesto antes, será igual a la amplitud de la tensión partido por el valor de la resistencia. Lo hago simplemente igualando módulos. Y por otra parte, lo que tengo es que el argumento del término de la parte izquierda tiene que ser igual al argumento del término de la parte derecha. Por lo tanto, phi sub u tiene que ser igual a phi sub i. O phi sub i tiene que ser igual a phi sub u, porque se supone que la tensión en el término de la resistencia ya la conocemos. Bien, ¿qué significa que phi sub u y phi sub i sean iguales? Pues significa que en una resistencia, la tensión, el fasor tensión y el fasor intensidad, o la forma de onda de la tensión y la forma de onda de la intensidad, están en fase. Están en fase. Es decir, si nosotros representáramos en un eje temporal como es la tensión y como es la intensidad, vamos a decir que esto es la tensión. Venga, a ver cómo me sale la forma de onda sinusoidal. Bueno, bastante bien. Vamos a decir que esto es u de t, en azul. Pues si están en fase, lo que significa es que la resistencia hace algo así. Bien, u de t e i de t están en fase. Muy bien, pues ya sabemos todo lo que tenemos que saber de la resistencia, los fasores tensión intensidad y la resistencia. Mentira, se me ha olvidado una cosa más, que es cuál. Una forma que tenemos de representar los fasores, que ya vimos ayer también, es representarlos en el plano complejo. Pues en el plano complejo, si la tensión, el fasor tensión y el fasor intensidad están en fase, lo que significa es que yo puedo representar la tensión con un fasor, por ejemplo este, donde esto sería phi sub u. Pues como phi sub u es igual a phi sub i, el fasor intensidad tiene que estar sobre esta línea, ¿verdad? Sobre esta recta. ¿Dónde estará? Bueno, pues estará escalado por el factor r. Si r es menor que cero, i será más grande que la magnitud del fasor intensidad, será más grande que la magnitud del fasor tensión, y si r es mayor que cero, pues será más pequeña. Vamos a poner, por ejemplo, como esto es simplemente un ejemplo, vamos a decir que el fasor intensidad está aquí. Por tanto, en este otro diagrama fasorial, esto es un diagrama fasorial, esto es un diagrama en función del tiempo, como toda la vida de Dios, pues podemos ver que efectivamente la intensidad y la tensión en una resistencia están en fase. Muy bien, ahora sí hemos terminado con todo lo que tenemos que saber, las resistencias y los fasores. Pasamos entonces a ver cómo responden las bobinas cuando estamos en régimen permanente de corriente alterna. Para las bobinas entonces, tenemos una bobina a través de la que circula una intensidad i de t y entre sus terminales tendremos una caída de tensión u de t. También conforma, pues la de siempre, una forma senoidal como la que ponemos aquí. u de t igual a u sub cero por... Antes he puesto coseno, bueno, pues ahora voy a poner el seno. seno de omega t más fi sub u. Y i de t es igual a i sub cero por el seno de omega t más fi sub i. ¿Qué es lo que se cumplía en la bobina en corriente continua? Se cumplía que la tensión en la bobina era igual a la inductancia por la derivada de la intensidad respecto del tiempo, ¿verdad? Bien, pues en fasores eso se va a convertir... Bueno, y luego habíamos introducido el parámetro... A ver si me sale hoy... El operador diferencial d. Pues esta misma ecuación se va a cumplir en el dominio fasorial. Y lo que vamos a tener es que la tensión u, el fasor tensión, va a ser igual a la inductancia por d por el fasor i. Donde d lo que está haciendo es derivar el fasor intensidad. Bueno, que no hemos definido aquí estos fasores. Vamos a hacerlo como antes. El fasor u será igual a su amplitud con un de fase fi sub u. Y el fasor intensidad será igual a i sub cero. Bueno, me he comido... Esto es otra forma que tenemos de representar los números complejos, que al final va a ser la que utilicemos habitualmente. Simplemente la amplitud y el de fase. Pero la que nos interesa aquí para poder derivar es u sub cero por e elevado a j omega t más fi sub u. Y esto es igual a i sub cero por e elevado a j omega t más fi sub i. Esto sí lo podemos derivar porque está en función del tiempo. Entonces, lo que hacemos es, nos venimos a esta expresión y deseamos lo que vamos a tener que u sub cero por e elevado... Vamos a desacoplar ya los términos dentro del paréntesis porque si no, no terminamos nunca. j omega t por e elevado a j omega t por e elevado a j fi sub i. Y ahora tengo que derivar, por la regla de la cadena, lo de dentro del paréntesis. Es decir, por j y por omega. Muy bien, tenemos esto. Por tanto, me puedo volver a cargar este término. Y lo que voy a hacer es ahora agrupar. Vamos a agrupar un poco de forma que me quede u sub cero por e elevado a j fi sub u. Va a ser igual a l omega j por i sub cero por elevado a j fi sub i. Si nos fijamos, esto es el fasor tensión y esto es el fasor intensidad. Por tanto, ¿esto qué va a ser? Pues esto va a ser, que ya lo vamos a introducir hoy por fin, la impedancia de una bobina. L omega j es la impedancia de una bobina, el término que relaciona la tensión y la intensidad de la bobina. Lo que nos interesa ahora es sacar cómo va a ser la amplitud de esta intensidad y cómo va a ser el desfase de la forma de onda intensidad. Para lo cual, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación con números complejos. Por una parte, igualamos módulos, de forma que nos va a quedar que i sub cero es igual a u sub cero partido por l omega, porque el módulo de j es uno, obviamente. Y por otra parte, igualando argumentos, lo que me quedará es que fi sub u, el argumento del término de la parte izquierda, tiene que ser igual a, como estoy multiplicando estos dos números complejos, donde uno es puramente imaginario y el otro no tiene por qué ser, ¿qué pasa cuando dos números complejos están multiplicando? Que sus ángulos se suman. Repito, como este es puramente imaginario, el argumento de l omega j es 90 grados. Por tanto, fi sub u va a ser igual a pi medios más fi sub i, porque para el que no esté muy fresco hoy, l omega j es igual a l omega con un desfase de 90 grados. Ojo con esto, que hay que repasar números complejos, y yo ya no me voy a parar más en ellos. O sea que, poneos las pilas. Muy bien, fijaos entonces que en una bobina, lo que estamos viendo es que la tensión, esta relación, lo que me está diciendo es que la tensión adelanta en pi medios, que es igual a 90 grados, a la intensidad. Es decir, la tensión va por delante. Es decir, si yo representara en un eje temporal la tensión si esto fuera UDT la intensidad iría con pi medios de retraso. Es decir, cuando esto vale 1, por aquí pasaría la intensidad por 0, por tanto vendría por aquí así, algo así. No me lo tengáis muy en cuenta pero más o menos sería algo así. ¿Vale? Cuando esta pasa por su máximo, la otra pasa por 0. Cuando esta pasa por 0, la otra pasa por su máximo. Y por tanto, aquí se ve en una bobina que la tensión adelanta en pi medios a la intensidad. ¿Cómo se vería eso en el plano complejo que antes utilizamos con un diagrama fasorial? Pues si en el plano complejo representamos la tensión en la bobina si esta tensión adelanta en 90 grados a la intensidad ¿Dónde va a estar la intensidad? Pues estará sobre esta recta será algo así esta será la intensidad en la bobina y sabremos que la tensión adelanta esta intensidad en 90 grados siempre fijaos que al final el diagrama fasorial es como una foto o el fasor lo que me indica es una foto en un momento determinado como está la tensión o la intensidad por eso yo tengo que tener el mismo la misma referencia ¿Vale? por eso tengo que trabajar las dos con función seno o las dos con función coseno y ya está y simplemente comparar cómo son los desfases de una respecto a la otra porque he dado cuenta de lo que decíamos ayer una forma de onda sinusoidal se puede representar por un número complejo dando vueltas en el plano complejo a velocidad angular omega si hacemos girar a este fasor con velocidad angular omega y esta intensidad con velocidad angular omega lo que estoy generando es estas dos formas de onda ¿Vale? lo que pasa es que esa foto me permite resolver los circuitos utilizando todas las técnicas que hemos aprendido hasta el tema 7 lo cual es súper útil vamos entonces con los condensadores tenemos lo de siempre intensidad que depende del tiempo tensión y este es el condensador la forma de onda de la tensión va a ser U sub cero por el coseno de omega t más phi sub u el fasor tensión será igual a U sub cero por elevado a omega t me he comido la j omega t más phi sub u y la intensidad en el condensador va a ser igual a I sub cero por el coseno de omega t más phi sub i y por tanto el fasor intensidad en el condensador va a ser de la forma I sub cero por elevado a j omega t más phi sub i ¿Cuál era la ecuación fundamental del condensador? era que la intensidad a través del condensador era igual a la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo y por tanto en el dominio fasorial esta expresión queda como que la intensidad es igual a c por el operador diferencial d por el fasor tensión si derivo esta expresión lo que me quedaría es que I sub cero por elevado a j omega t por elevado a j phi sub i tiene que ser igual a c por la derivada de la tensión es decir U sub cero por elevado a j omega t por elevado a j phi sub u aquí me puedo cargar este término y este término y lo que me queda es si igualo módulos pues que la intensidad de I sub cero bueno no he derivado bien que me he comido el j omega la derivada de la tensión es U sub cero por elevado a j omega t por elevado a j phi sub u por j omega la derivada la regla de la cadena entonces igualando módulos me queda que I sub cero es igual a c omega U sub cero y por otra parte si igualo ángulos lo que me queda es que phi sub i es igual a phi sub u más el ángulo de este número complejo que es 90 grados lo mismo que ocurría con la bobina por tanto phi sub i es igual a phi sub u más pi medios por tanto en el caso del condensador lo que ocurre es que la intensidad adelanta a la tensión a la tensión en 90 grados en 90 grados también se puede decir la tensión retrasa a la intensidad en 90 grados bien como decía aquí la representación temporal de la tensión y la intensidad no tiene tanto sentido va a ser igual que esta pero simplemente la intensidad adelantará la tensión estarán cambiadas la que sí que quizás merece más la pena porque al fin y al cabo es más sencilla también de representar en el plano complejo si la intensidad está así bueno por no representarlo siempre en el primer cuadrante vamos a representarlo donde sea en el tercer cuadrante por ejemplo porque daos cuenta que esto es una foto y que simplemente yo quiero analizar el desfase que hay entre estos dos fasores en un momento en concreto porque se mantiene ese desfase se mantiene durante todo el tiempo ¿vale? entonces si esto fuera la intensidad en el condensador la tensión estaría más o menos de esta forma de forma que el fasor intensidad y el fasor tensión forman un ángulo de 90 grados bien ¿alguna duda hasta aquí? recordatorio lo dejo por aquí también recordatorio bien seguimos entonces ya hemos visto como responden los elementos pasivos a los fasores y ahora lo que vamos a ver es hablar de impedancia y admitancia compleja en corriente continua decíamos que cuando teníamos un dipolo pasivo nosotros podíamos esto es un dipolo pasivo nosotros podíamos encontrar una función que me relacionara esta intensidad y esta tensión ¿verdad? que era lo que llamábamos la impedancia aquella función que multiplicada por la intensidad me da la tensión de este dipolo en concreto entonces en corriente continua decíamos que la tensión U de T era igual a la impedancia que dependía del operador diferencial D por la intensidad de T pues ahora lo que vamos a decir en corriente alterna es que efectivamente si nosotros trabajamos en el en el dominio fasorial lo que vamos a ver es que el fasor tensión va a ser igual a la impedancia que ahora ya no va a depender de D sino que va a depender de J por la intensidad I donde bueno Z también es un número complejo la impedancia va a ser una impedancia compleja o sea que esto se va a seguir cumpliendo en corriente alterna la de forma general la impedancia la impedancia compleja se puede expresar como que depende de J omega se puede expresar como R más J X es decir si expresamos la impedancia compleja en forma rectangular podemos decir que la parte real de esa impedancia compleja R es la resistencia y al nuevo elemento que estamos incluyendo que es la X se le llama reactancia ambas tienen medidas o sea unidades de medida de ohmios porque la impedancia tiene unidad de medida el ohmio también ¿vale? entonces ¿cómo es de forma particular la impedancia compleja en los elementos básicos? pues en los elementos básicos la herancia de una resistencia va a ser pues la propia resistencia ¿cuál va a ser la impedancia de una bobina? pues va a ser L omega J como ya os había anticipado antes por tanto la reactancia de una bobina vamos a llamarla X sub L va a ser igual daos cuenta que es el número que acompaña a la J pues va a ser igual a L por omega y ¿cuál va a ser la impedancia de un condensador? pues va a ser 1 partido por C omega J si yo multiplico arriba y abajo por J y por J lo que me queda es menos J partido por C omega porque esta expresión es más habitual para representar la impedancia de un condensador ¿vale? esto realmente ¿de dónde viene? la de la bobina la hemos visto más claro la del condensador daos cuenta que bueno sí aquí se ve que la relación entre intensidad y tensión si esto es el fasor intensidad y esto es el fasor tensión aquí me queda lo que me quedaría es que I es igual a C omega J por la tensión U por tanto U por I lo que me queda es 1 partido C omega J es la relación que hay entre tensión e intensidad en un condensador daos cuenta que la reactancia de la bobina siempre va a ser un número positivo y daos cuenta que la reactancia de un condensador siempre va a ser un número negativo ¿por qué? pues porque C y omega van a ser números positivos y al estar al haber un signo menos en el numerador pues siempre va a ser negativa la reactancia de un condensador es decir ya lo he dicho antes también pero a partir de ahora en corriente alterna ya vamos a tener que trabajar con bobinas y condensadores como si fueran unas impedancias normalmente como trabajábamos antes con las resistencias pues ahora también vamos a incluir en ese análisis las bobinas y los condensadores muy bien pues de la misma forma que hemos definido la impedancia compleja podríamos definir la admitancia compleja que obviamente va a ser aquella función de J omega que multiplicada por la tensión por el fasor tensión me da la intensidad de un determinado dipolo pasivo de forma genérica de nuevo la admitancia compleja se puede expresar como G donde G es la conductancia más B de Barcelona J aquí que ya lo conocíamos es bueno vamos a poner tres rayas es la conductancia medida en Siemens conductancia medida en Siemens y por otra parte B es la susceptancia susceptancia también medida en Siemens esto realmente casi que no hay que sabérselo pero bueno por si acaso os lo aprendéis al final es resistencia reactancia conductancia susceptancia a mí me cuesta un montón decir sus ya lo veis susceptancia susceptancia ahí va yo creo que si se practica sale en fin los elementos pasivos básicos ¿cuánto vale la admitancia de una resistencia? pues la admitancia de una resistencia será 1 partido por R es decir su conductancia ¿y cuánto vale la admitancia de una bobina? pues será la inversa bueno eso no lo he dicho pero por supuesto se cumple que 1 partido por la impedancia de un dipolo es igual a su admitancia es decir son funciones inversas por tanto admitancia de una bobina ¿cuál va a ser? pues va a ser 1 partido L omega J que es igual si multiplico arriba y abajo por J a menos J partido por L omega entonces podemos decir que la susceptancia de una bobina siempre es menor que 0 y para el condensador la admitancia va a ser igual a C omega J donde su susceptancia siempre es mayor que 0 bien aparte de la información que nos dan pues la impedancia y la admitancia de los elementos pasivos básicos vamos a ver cómo se puede caracterizar los distintos dipolos en función de sus impedancias para caracterizar los distintos dipolos lo que vamos a hacer es dipolo resistivo resistivo puro pues será aquel dipolo cuya impedancia sea igual simplemente a una resistencia de hecho la impedancia no será compleja sino que será una impedancia real por tanto si yo represento en el plano complejo donde está esa impedancia si es un número real pues estará sobre el eje real esto será la Z y dónde estará la admitancia damos cuenta que si el dipolo es resistivo puro la admitancia será igual 1 partido por R que es lo mismo que G por tanto también estará en el eje real esta sería la admitancia bien bien esto para un dipolo resistivo puro vamos a ver ahora vamos a tener también dipolos inductivos aquellos dipolos que tengan una impedancia de forma pues es R más Jx y además sabiendo que x tiene que ser mayor que 0 ¿vale? es la característica más importante de los dipolos inductivos ¿por qué? pues porque en el plano complejo tendríamos si x es positivo y R por supuesto que es positivo la impedancia de un dipolo inductivo estará en el primer cuadrante donde esto es pues el ángulo de la impedancia ángulo phi ¿qué phi vendrá de dónde? phi será el arco cuya tangente es x partido por r ¿y dónde estará su admitancia? pues estará en el cuarto cuadrante con un ángulo menos phi depende de dónde si lo definimos así o hacia abajo en este caso vamos a decir así y la admitancia entonces estará pues por aquí la admitancia de un dipolo inductivo porque recuerdo que la admitancia o sea la reactancia de una inductancia es negativa por tanto si yo representara la admitancia como g más bj este término para un dipolo inductivo va a ser negativo por tanto para representar esta impedancia esta admitancia perdón tendré un valor positivo que será g y un valor negativo que será b la susceptancia de la bobina y en un dipolo inductivo puro el dipolo inductivo puro es aquel que no tiene o aquel cuya impedancia no tiene parte real es decir es de la forma z igual a xj o jx de forma que si yo represento de nuevo en el plano complejo su admitancia y su impedancia pues daos cuenta que la admitancia estará en el eje imaginario positivo y su admitancia estará en el eje imaginario negativo ¿por qué? pues porque un dipolo inductivo puro que es una inductancia cuya impedancia es de la forma l omega j por tanto l omega siempre es positivo por tanto estamos en el eje imaginario positivo y cuya admitancia hemos dicho que es 1 partido l omega j que es igual a menos j partido por l omega muy bien venga pues solo nos falta el dipolo capacitivo dipolo capacitivo que es aquel caracterizado por una impedancia igual a z igual a r más jx donde en este caso x es menor que 0 como veíamos para los condensadores por tanto si x es menor que 0 ¿dónde va a estar la esa impedancia en el plano complejo? pues estará en el cuarto cuadrante r menos o r más jx donde x es negativo tendría que hacer si esto fuera r y esto fuera x negativo aquí tendría la impedancia del dipolo capacitivo ¿y dónde estará su admitancia? pues estará en el plano complejo en el primer cuadrante con eso es este sería el ángulo phi y este sería el ángulo menos phi o phi grados con el eje real ¿vale? esto para un dipolo capacitivo cualquiera que tiene parte real y parte imaginaria y podemos particularizar para los dipolos capacitivos puros dipolo capacitivo puro es aquel en el que la impedancia es igual a menos j partido por bueno vamos a decir que es jx eso es jx o xj con x menor que 0 por tanto en el plano complejo donde estará la impedancia de un dipolo capacitivo puro pues estará sobre el eje imaginario negativo será su impedancia y su admitancia pues será esta otra muy bien ya estamos terminando el tema simplemente vamos a hacer dos ejercicios medio teóricos medio prácticos que es el circuito básico rlc serie y el rlc paralelo vamos a resolverlo mediante fasores entonces siempre que estemos en corriente alterna y nos den una la forma la forma de onda de una fuente ya sea de tensión o de intensidad lo que vamos a hacer es transformar dicha señal al dominio fasorial en este caso diríamos que el fasor tensión de esta fuente de tensión será igual a puedo trabajar como siempre en amplitud o valor eficaz pero claro como yo sé que el valor eficaz es la amplitud partido por raíz de 2 en este problema no me voy a complicar voy a utilizar la amplitud que así me queda el número complejo más bonito no me aparece el raíz de 2 dividiendo habrá otros casos en los que sí me convenga muy bien y vamos a expresar directamente ya el fasor vamos a olvidarnos del por e elevado a j omega t más fi sub e y directamente vamos a decir que este fasor es 0 con un desfase fi sub e voltios bien y por otra parte vamos a definir cómo son las impedancias de estos tres elementos sabemos que la impedancia de una resistencia siempre es el propio valor de la resistencia la impedancia de una bobina es l omega j donde omega es la frecuencia angular de la fuente y la impedancia de un condensador es igual a menos j partido por c omega entonces nosotros planteamos las impedancias y como estos tres elementos están conectados en serie a través de ellos circulará la misma intensidad por el hecho de circular esta intensidad a través de esta resistencia habrá una caída de tensión aquí llamemos u sub r y aquí una caída de tensión u sub l fijaos que ya en las bobinas y en los condensadores tendremos una caída de tensión ya no se van a comportar como un cortocircuito y como un circuito abierto sino que tendremos caída de tensión entonces ¿qué sabemos? pues sabemos si aplico la segunda ley de Kirchhoff aquí que de la segunda ley de Kirchhoff lo que tenemos es que el fasor e va a ser igual a la tensión u sub r más la tensión u sub l más la tensión u sub c si sigo desarrollando yo sé que además que el fasor e va a ser igual a u sub r que será igual al valor de la propia resistencia por la intensidad más la tensión en la bobina será igual a su impedancia l omega j por la intensidad i y la tensión en el condensador será igual a menos j partido c omega por la intensidad i puedo sacar factor común ¿verdad? sí e es igual a r más l omega j más bueno menos menos j partido c omega y todo esto que multiplica al fasor i entonces si yo lo que quiero calcular es el fasor i lo que tengo que hacer es directamente despejar y me queda e partido por r más l omega j menos j partido c omega muy bien esto simplemente tengo que hacer una división de números complejos donde lo que tengo es por una parte bueno esta ecuación vamos a tener que resolverla como siempre por parte una parte por módulos y otra por argumentos si igualamos módulos lo que tendré es que i es igual a e sub 0 partido por el módulo de este número complejo ¿cuál es el módulo de este número complejo? pues la parte real al cuadrado más bueno la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado pues l omega partido 1 c omega al cuadrado y esto será el valor de i y si igualo argumentos lo que tendré es que que phi sub i porque i es i con un desfase phi sub i lo que tendré es que phi sub i es igual al argumento de este fasor es decir phi sub e menos el arco cuya tangente o sea el argumento de este número complejo vendrá determinado por el arco cuya tangente sea l omega menos 1 partido por c omega todo eso partido por la parte real que es r pues con esto ya tendríamos la amplitud de la intensidad y el desfase inicial de esa intensidad lo que decía antes Nacho entonces omega no aparece bueno no aparece durante la transformación fasorial porque ahora si yo quisiera sacar cuál es la expresión temporal de esta intensidad es decir i de t como hemos visto siempre pues i de t será igual a qué a la amplitud que acabamos de calcular es decir e sub 0 partido por la raíz cuadrada de r al cuadrado más l omega menos 1 partido c omega al cuadrado esta es la amplitud por la fuente que estaba en seno o en coseno en coseno pues por el coseno de omega t y cuál es el desfase de la intensidad fi sub i más fi sub e menos el arco cuya tangente es l omega menos 1 partido c omega partido por r amperios me hace gracia decir amperios porque esto es de todo menos una intensidad pues no efectivamente es una intensidad vale una intensidad sinusoidal por qué queda fea esta solución bueno queda fea porque daos cuenta que hemos hecho un análisis con todas las o sea no teníamos ningún dato numérico vale ahora cuando empecemos a resolver problemas ya también nos resultará un poco más sencillo pero fijaos que simplemente añadiendo la dificultad de operar con números complejos la resolución es hacer lo mismo que hacíamos hasta ahora pero claro hay que saber que cuando tenemos una ecuación con números complejos tenemos que separar en módulos y argumentos etcétera etcétera pero todo lo demás es lo mismo muy bien vamos con el RLC paralelo porque es que a este ritmo no me da tiempo hacer ni un problema hoy entonces de nuevo que que tenemos que hacer como estamos en régimen permanente de corriente alterna lo primero que hacemos es transformar al dominio fasorial el fasor intensidad de la fuente de intensidad que va a ser pues I sub cero donde I sub cero en la amplitud con un de fase phi sub i son amperios y ahora como tenemos tres elementos en paralelo lo que queremos calcular es esta tensión muy bien como los elementos están en paralelo me conviene trabajar con admitancias por tanto admitancia de una resistencia 1 partido por R admitancia de una bobina menos J partido L omega admitancia de un condensador C omega J muy bien ¿cuál es la ecuación que se cumple aquí? pues que esta intensidad más esta intensidad más esta intensidad tiene que ser igual a la intensidad de la fuente por tanto vamos a ponerle nombre si esto fuera I esto I1 esto I2 y esto I3 pues que I es igual a I1 más I2 más I3 entonces I es igual a la admitancia de cada uno de estos elementos por la tensión U por U más IL por U más IC por U puedo sacar factor común U ¿verdad? U por I sub R más I sub L más E I sub C esto es igual a I y por tanto la tensión que es lo que yo quiero hallar lo que tendría que hacer es dividir el fasor de intensidad por todos estos elementos 1 partido por R menos J partido por L omega más C omega J de nuevo tengo que separar esta ecuación en módulos y argumentos en módulos lo que me queda es que el fasor tensión va a tener una amplitud bueno lo pongo por aquí esto es igual a U con un desfase FI sub U y por tanto U va a ser igual a I sub Cero partido por la parte real al cuadrado 1 partido por R al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado es decir 1 menos 1 partido por L omega más C omega todo esto al cuadrado y a esto le aplico la raíz cuadrada y esto me da el módulo de la tensión argumentos vamos allá entonces FI sub U va a ser igual a el ángulo de FI sub I menos el arco cuya tangente es menos 1 partido L omega más C omega todo esto partido por 1 partido por R me río yo solo muy bien y por tanto si volvemos para obtener la expresión temporal de U de T pues simplemente cogemos la amplitud que ha resultado ser I sub 0 partido por 1 partido por R todo esto al cuadrado más menos 1 partido por L omega más C omega todo esto al cuadrado raíz cuadrada por era coseno pues coseno de omega T más FI sub U que es FI sub I menos el arco cuya tangente es menos 1 partido por L omega más C omega partido por 1 partido por R y ya estaría bien muy bien seguimos bien entonces digo que ahora viene la parte sencilla porque es todo igual que en corriente continua asociación de elementos en corriente alterna bueno pues cuando los elementos están en serie imaginaos que tengamos un conjunto de elementos conectados en serie vamos a decir varias impedancias complejas conectadas en serie vale a través a través de ello circula la misma intensidad y tenemos esta caída de tensión esto va a ser Z1 que es compleja Z2 que es compleja Z3 bueno Zn que es compleja pues la impedancia equivalente de este conjunto de impedancias conectadas en serie va a ser igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de Z sub I compleja vale que depende de J omega y eso significa que voy a poder seguir aplicando el divisor de tensión si pues el divisor de tensión es decir la tensión compleja que tendré en un elemento cualquiera U sub I será igual a U sub I será igual a la impedancia compleja de ese elemento Z sub I partido por la impedancia equivalente del conjunto que está conectado en serie multiplicado por la tensión de alimentación de ese divisor de tensión vamos a llamarle U equivalente como hacíamos en continua pues esta sigue siendo obviamente la fórmula del divisor de tensión es decir la misma que en continua pero ahora operamos con números complejos muy bien y como se asocian elementos conectados en paralelo en corriente alterna ustedes me diréis pues de la misma forma vamos a tener un conjunto de admitancias conectadas en paralelo a ellas les llega una intensidad equivalente y todas están conectadas o sometidas a la misma tensión I sub I y I sub II que son admitancias complejas I sub N pues la admitancia equivalente de este conjunto será igual a la suma desde K igual a 1 bueno antes he puesto K igual a 1 y luego he puesto I bueno es que esto es K vale y esto es K y esto es K perdonadme porque es que mi cabeza va más lento que mis manos I sub K que depende de J omega y esto es hasta N vale lo mismo que en continua y el divisor de intensidad se puede aplicar efectivamente el divisor de intensidad lo que me va a decir es que la intensidad a través de uno de estos elementos I sub K I sub K será igual a la admitancia de dicho elemento partido por la admitancia equivalente de todos los elementos que están conectados en paralelo y multiplicado por la intensidad que alimenta a mi divisor de intensidad es decir lo mismo que en continua pero con números complejos ¿sí? nada entonces análisis pues nudos y mallas con la única diferencia que ahora van a ser números complejos van a ser matrices complejas y vectores de término independiente complejos entonces para plantear nudos que vamos a hacer pues matriz de admitencias nodales que va a ser un número complejo o sea una matriz compleja por las tensiones nodales tiene que ser igual a las fuentes de intensidad que entran y salen de los nudos pero serán números complejos serán fasores y para las mallas pues lo mismo pero en este caso la matriz de impedancia será una matriz compleja la matriz de impedancia de malla el vector incógnita serán las intensidades de mallas pero serán elementos complejos también y las fuentes de tensión que nos encontramos al recorrer las mallas que también será un vector con elementos complejos ya está bueno recordad como las inductancias y condensadores ya no en en régimen permanente de corriente alterna no se sustituyen por circuitos abiertos y cotocircuitos ahora pueden aparecer en las matrices de impedancia y de admitancia con su impedancia y su admitancia correspondiente por tanto esto se mantiene exactamente igual y los teoremas pues lo mismo todos los teoremas se siguen cumpliendo es decir el teorema de superposición se sigue cumpliendo linealidad sustitución Tebening Norton todo todo se sigue cumpliendo ¿qué ocurre? pues obviamente ahora la tensión de Tebening no va a ser una fuente de tensión de corriente continua sino que será un fasor o una tensión compleja y lo mismo para el Norton ahora lo que tendremos será un equivalente Tebening de esta forma o sea idéntico pero la impedancia el Tebening será una impedancia compleja y la tensión del Tebening será una tensión compleja pero se calcula de la misma forma etcétera etcétera ¿vale? muy bien ya hemos terminado la teoría de Alterna así que podemos proceder a hacer problemas ¿alguna duda de la teoría? ¿o alguna duda que sea estrictamente necesaria resolver ahora mismo o nos ponemos a resolver problemas? entonces problema A2 de la colección dice en el circuito que se muestra en la figura hallar UDT fijaos que me están pidiendo la tensión en el dominio del tiempo así que por mucho que yo haga un cambio al dominio fasorial para resolver este circuito luego tendré que volver al dominio temporal para dar la forma de onda de la tensión que me están pidiendo ¿vale? eso es importante no es lo mismo que te pidan la expresión UDT como esta a que te digan el fasor tensión habitualmente nos piden que deshagamos los cambios bien entonces en el circuito que se muestra en la figura hallar la tensión UDT en el régimen estacionario y dibujar el diagrama vectorial de tensiones e intensidades y me dicen que E1 tiene esta forma de onda y E2 tiene esta otra donde me fijo que la frecuencia angular de 1 y la frecuencia angular de 2 son iguales lo que me permite realizar el análisis de las dos fuentes actuando conjuntamente ¿vale? si la frecuencia angular fuera distinta tendría que aplicar superposición entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues en primer lugar definir los fasores con los que vamos a trabajar ¿por qué? porque lo de siempre podemos trabajar o con fasores de amplitud o con fasores de valor eficaz ¿hay alguna diferencia entre ellos así a simple vista? no podría trabajar con uno o con otro me da igual ¿qué ocurre? bueno que a veces si miramos como son las formas de onda podemos decir bueno es que fijaos que 10 por raíz de 2 es la amplitud vamos a llamar a esto E1 bueno E1 sub 0 ¿vale? esto es la amplitud de la forma de onda E1 y esto es la amplitud de la forma de onda 2 ¿qué relación había entre la amplitud y el valor eficaz? sabíamos que el valor eficaz vamos a decir A era igual a A sub 0 partido raíz de 2 por tanto aquí si utilizo fasores de valor eficaz me quito el raíz de 2 que está ahí dando por saco entonces ¿qué fasores vamos a utilizar? pues vamos a definir el fasor E1 como 10 con un desfase de 0 grados porque phi que aquí no aparece es que significa que es 0 grados estos son voltios y para esos dos ¿cuál va a ser el fasor que definamos? pues va a ser igual a 20 con un desfase de 0 grados estoy trabajando entonces por tanto estos son voltios estoy trabajando por tanto en fasores de valor eficaz esto es importante saber que estamos trabajando con fasores de valor eficaz no solo para cuando en el tema que viene veamos potencia y energía en régimen permanente de corriente alterna sino también porque luego cuando deshagamos el cambio tendremos que saber si lo que hemos calculado es amplitud o valor eficaz porque al recomponer la forma de onda tendría que volver a multiplicar por raíz de 2 entonces una vez que tenemos los fasores de las fuentes lo que tenemos que hacer es proceder a calcular las impedancias de estos elementos vamos a decir que la impedancia de la resistencia es un ohmio la impedancia de la inductancia 1 es L1 omega J donde L1 es 20 por 10 elevado a menos 3 en ríos omega como es común a 2 es 100 y J pues esto me da 2 J ohmios esta es la impedancia de la bobina L1 y la impedancia de la bobina L2 pues será igual a L2 por omega por J es decir 10 por 10 elevado a menos 3 por 100 y por J y por J y esto me da una J es decir J ohmios y la impedancia del condensador de 5 micro mentira milifaradios pues menos J partido C omega es decir menos J partido 5 por 10 elevado a menos 3 por 100 es decir menos 2 J ohmios muy bien entonces tenemos un conjunto de impedancias y dos fuentes de tensión podemos aplicar aquí mallas si tenemos impedancias y tenemos dos fuentes de tensión por tanto la aplicación de las ecuaciones de mallas es directa podríamos resolverlo planteando segunda ley de Kirchhoff aquí segunda ley de Kirchhoff aquí por aquí vendrá una intensidad por aquí vendrá otra intensidad y uno etcétera etcétera sí ¿merece la pena? bajo mi punto de vista no entonces lo que vamos a hacer es aplicar pues ecuaciones de mallas tranquilos que va a haber más problemas en los que tengamos que aplicar ecuaciones habitualmente entonces ecuaciones de mallas aquí tendré la malla A y aquí la malla B pues esta será la intensidad de malla B muy bien ecuaciones de mallas con números complejos tenemos que la matriz de impedancia de mallas que es una matriz compleja por el vector de incógnita que es un vector complejo es igual a fuentes de tensión que también es complejo tenemos dos mallas por tanto es un sistema dos por dos vector de incógnitas y sub a y sub b y esto es igual a el vector del término independiente vale impedancias conectadas a la malla A pues ZR ZL1 y ZL2 1 más 2J más J y entre la malla A y la malla B ZL1 ZL1 con signo negativo porque está fuera de la diagonal como la matriz es simétrica entre B y A lo que hay es ZL1 y conectadas a la malla B tenemos la impedancia ZL1 y ZC y tenemos suerte porque ZL1 es 2J y ZC es menos 2J por tanto aquí me va a quedar un 0 y a la hora de resolver va a ser mucho más sencillo bien solo me falta la fuente de tensión pues la fuente de tensión E1 irá con signo negativo porque entra por el positivo y sale por el negativo por tanto E1 va a ser menos 10 a 0 grados y por otra parte E2 va a venir con signo positivo porque entra por el negativo y sale por el positivo por tanto 20 a 0 grados alguien diría joder y eso como lo vas a resolver pues he tenido suerte de que este elemento me dé 0 si no tendría que utilizar MATLAB yo creo que las calculadoras no pueden meter números complejos bueno en algunas sí en otras no entonces ¿qué se puede hacer? o bien utilizar un programa informático o bien utilizar la calculadora o bien desarrollar las ecuaciones y resolver son ecuaciones algebraicas con números complejos pero ecuaciones algebraicas entonces como he tenido suerte y en el elemento 2,2 me queda un 0 puedo decir directamente que de la segunda ecuación puedo decir que menos 2J que multiplica a I sub A es igual a 20 a 0 grados entonces de la segunda ecuación tenemos esto y por tanto I sub A va a ser igual a 20 a 0 grados partido por menos 2J ¿cómo operamos esto? bueno a mí me gusta siempre que pueda hacerlo de cabeza la verdad porque esto es 20 a 0 grados y esto es menos 2 a 90 grados menos 2J es menos 2 a 90 grados por tanto ¿esto cuánto queda? esto queda menos 10 a 0 menos 90 menos 90 grados menos 10 a menos 90 grados ¿cuánto es? pues es 10 a 90 grados ¿no? menos 10 a menos 90 grados es 10 a 90 grados y estos son amperios bien ya tenemos I sub A y ahora lo que vamos a hacer es hallar I sub B ¿qué tenemos que hacer? pues como ya conocemos I sub A nos vamos a la primera ecuación y sustituimos bueno sustituimos no la desarrollamos tendríamos que 1 más 2J más J es decir 1 más 3J por I sub A menos 2J por I sub B es igual a menos 10 a menos 10 a 0 grados menos 10 a 0 grados realmente podría escribir directamente menos 10 o 10 a 180 pero prefiero escribir menos 10 la verdad bien pues lo que hacemos ahora es despejar I sub B que es la que quiero calcular ahora pues I sub B es igual a menos 10 a 0 grados es decir menos 10 menos 1 más 3J por I sub A que I sub A es 10 a 90 grados partido por menos 2J y ustedes diréis joder tienes unos números en forma polar otros en números en forma rectangular eso como se calcula y yo diré bueno es que la calculadora se lo come todo entonces esta tarde pensando he visto que había un simulador de calculadoras que es maravilloso y me permite enseñaros como se mete esto en la calculadora yo he cogido mi modelo de calculadora vosotros tendréis que probar con los vuestros e investigar un poco ¿vale? pero esto es una ventaja de las clases online que podemos ver como meter este chorizo que tiene números en forma binomial y números en forma polar pero se lo come y luego puedo hacer el cambio de forma polar a forma rectangular de una forma muy sencilla bueno esta calculadora la he visto en internet hoy yo no quiero hacer publicidad porque me da exactamente igual como comprenderéis pero 38 pavos por si alguien la quiere a mi me acompañó toda mi carrera y me fue muy bien con ella aquí estoy de hecho en fin ¿qué tendríamos que hacer para resolver esto? pues tenemos que hacer lo siguiente en primer lugar poner la calculadora en modo complejo modo 2 y ya parece que estamos en modo complejo y ahora lo que hacemos es pues fracción menos 10 menos 10 menos abro paréntesis 1 más 3 la i en esta calculadora está en el eneje si lo veis aquí está ahí 1 más 3 vale cierro este número está en forma rectangular ahora viene uno que está en forma polar por 10 ¿cómo se pone la forma polar? shift esto que te aparece el símbolo del angulito a 90 grados porque yo estoy trabajando en de gris en grados ¿vale? y abajo pues lo que hago es me voy aquí y pongo menos 2 y y esto se lo come entonces es súper útil esta calculadora no sé si la puestra lo hacen investigada porque el no tener la necesidad de estar pasando de forma polar a forma binomial y viceversa todo el tiempo es una gozada ¿vale? entonces damos igual y me sale directamente en forma binomial porque yo creo que esta tarde lo he predeterminado así pero ¿qué pasa si no lo quiero en forma binomial y lo quiero en forma polar? digo bueno tranquilo shift complex y 3 y me pasa a forma r con un desfase pues lo quiero en forma en forma polar ya lo tengo en forma polar es 5 raíz de 5 con un desfase de 63,43 grados que no me gusta así porque sale el 5 raíz de 5 pues le doy a SD y me sale 11,18 con un desfase de 63 grados en este caso queda más bonito si lo utilizo si utilizo la forma rectangular es 5 más 10 J 5 más 10 J amperios vale ya tenemos I sub A e I sub B ¿qué me pedían en este problema? que ya no me acuerdo ah sí la tensión esta tensión ¿qué hacemos? bueno ya conocemos I sub A que es esta intensidad ya conocemos esta intensidad que es I sub B por tanto la que yo necesito que es esta otra vamos a llamarla I sub C será I sub B más I sub C es igual a I sub A de aplicar primera ley de Kirchhoff aquí por tanto I sub C más I sub B es igual a I sub A es decir I sub C es igual a I sub A menos I sub B es decir 10 J 10 a 90 grados es 10 J menos 5 menos 10 J por tanto I sub C es igual a menos 5 amperios la intensidad que circula a través de esta boina fijaos que esta intensidad I sub C me ha salido un número real con valor negativo no pasa nada significa que realmente la intensidad circula hacia el otro en el otro sentido para mí lo que me interesa es la tensión U como yo la tensión U la he representado hacia abajo bueno me la daban así y la intensidad la he representado así yo lo que diré es que la tensión U el fasor U es igual a ZL1 por la intensidad I sub C ZL1 que era 2 J si no recuerdo mal e I sub C es menos amperios utilizo la misma referencia de polaridad que he definido al principio pues esto es menos 10 J que es lo mismo que pues si quiero expresarlo de otra forma puedo decir menos 10 o sea 10 elevado a menos 90 grados ¿no? por dejarlo bonito y estos son voltios muy bien ahora llega el momento de deshacer el cambio ¿por qué? porque a mí lo que me pedían era UDT es decir la expresión temporal de la tensión en esa bobina entonces tengo que darme cuenta de que yo estaba utilizando fasores de valor eficaz por tanto todo lo que he calculado son los valores eficaces de esas formas de onda en concreto habré calculado el valor eficaz de la forma de onda de la tensión UDT y luego también me tengo que acordar que la frecuencia angular de ambas fuentes es 100 radianes por segundo por tanto y estamos trabajando en coseno por tanto para deshacer el cambio simplemente lo que hago es decir que UDT va a ser igual a la amplitud del fasor U es decir raíz de 2 porque estaba trabajando con fasores de valor eficaz raíz de 2 por 10 es decir este valor es el valor eficaz de la forma de onda de la tensión por el coseno de 100T menos 90 grados ¿veis? lo que preguntaba antes Marina si yo especifico aquí que estoy trabajando en grados es que estoy trabajando en grados si no especifico nada lo más normal es que esté y lo correcto es que esté trabajando en radianes ¿vale? si te pidieran por ejemplo cuánto vale T en U en T igual a 1 pues dados de cuenta que estos son 100 radianes por segundo este término va a estar en radianes por tanto o o lo meto en la calculadora todo en la misma unidad o soy consciente de ello y digo vale pues o sea tengo que hacer la suma en las mismas unidades ¿vale? ojo con eso pero ¿qué pasa? aquí por ejemplo me da igual porque no me están pidiendo que diga cuánto vale la tensión en ningún momento me están diciendo cuál es la expresión temporal pues la puedo dejar en grados a mí no me parece mal que se deje en grados de hecho yo como veis habitualmente lo dejo que se pone en radianes pues a lo mejor incluso es más correcto ¿qué quieres que os diga? tampoco pasa nada podríamos decir bueno pues UDT es igual a raíz de 2 por 10 por el coseno de ciente menos pi medios y ya está y no especifico que son grados porque ya directamente sé que son radianes sí quizás aquí dices tú bueno es que si yo quiero sustituir en algún momento no tengo que ponerme a hacer cambio de unidades de grado a unidades de radianes como queráis yo no quito puntos y nadie quita puntos porque lo pongáis de una forma u otra ahora bien si se os pide la tensión en un determinado instante tenéis que saber que efectivamente el primer elemento son radianes por segundo multiplicado por segundo por tanto radianes y lo otro que estáis poniendo ustedes son grados o son radianes tenerlo en mente Dios se me ha ido la clase entera y no he hecho todo lo que quería hacer bien una vez que tenemos la tensión u lo que vamos a hacer es calcular el resto de tensiones e intensidades del circuito bueno intensidades ya tenemos las tres y lo que vamos a hacer es calcular las tensiones del circuito bueno como no da tiempo lo que voy a hacer es simplemente hacer el diagrama vectorial de intensidades y el próximo día vemos el diagrama vectorial de tensiones el diagrama vectorial de intensidades lo único que hace es representar en el plano complejo cómo se relacionan las intensidades que circulan por el circuito entonces diagrama vectorial de intensidades lo que vamos a hacer es ver cómo se relacionan las intensidades del circuito que ya sabemos que se relacionan por esta ecuación I sub A era igual a I sub B más I sub C I sub A ¿cuánto era? 10 a 90 I sub A era igual a 10 J I sub B era igual a no sé qué e I sub C era igual a no sé cuánto 5 más 10 J 5 más 10 J amperios 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 y esto es menos 5 amperios bien pues lo que hago es me hago plano complejo y lo que hago es representar todos los fasores uno a continuación de otro o bien la suma de I sub B más I sub C me tiene que dar I sub A ¿cuánto es I sub A? I sub A si yo empiezo en el origen es el fasor 10 J por tanto esto sería I sub A I sub C ¿cuánto es? el fasor menos 5 por tanto más o menos sería esto y si a I sub C le sumo I sub B que es 5 más 10 J es precisamente ese fasor ¿verdad? y por tanto estamos comprobando que efectivamente I sub C más I sub B me da I sub A también podríamos decirlo de otra forma I sub B más I sub C menos I sub A es igual a 0 y efectivamente sería así sería I sub C más I sub B menos I sub A igual a 0 llegó al origen haciendo este camino cerrado